La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, el milagro del empleo. Hay muchísimo trabajo pero pagan muy malamente. Como estaba por ETT me han tenido que cortar. De hostelería o de limpieza o... De lo que salga. Yo lo he encontrado hace poco. Me he encajado con las prácticas y lo he encontrado. Esta es la fotografía del mercado laboral. Hay cada vez más empleo. Se están batiendo niveles récord de contratación. Ya se ha abubilado mi jefe y nos hemos quedado todos los que hemos desempleado. La calidad de ese empleo y los salarios en esos empleos son todavía cuestión pendiente. Pero, pero lo cierto es que medio problema del mercado laboral empieza a solucionarse. Justo ocho meses definido. Y al final estaba haciendo tareas de diseñador, cobrando un sueldo de dependiente y teniendo una jornada media de diez horas y media. El otro medio. El problema de la calidad del empleo sigue estando ahí. Pero hoy el Ejecutivo, con los datos de paro de febrero, el Masaiz, decía... Cerramos la afiliación de febrero con una meta en mente muy cercana. Y es que estamos rozando con la punta de los dedos los 21 millones de personas trabajando en términos desestacionalizados. Una cifra que dentro de muy poco superará esa barrera simbólica que nunca antes hemos pasado, los 21 millones. 21 millones de trabajadores afiliados en España. Es efectivamente un récord histórico. Datos de paro de febrero que dejan cifras que no veíamos desde la burbuja inmobiliaria. Se han creado 103.000 puestos de trabajo en un mes, febrero, que es un mes... En fin, insisto, mediocre es una forma muy generosa de decirlo para el empleo. Es la mayor creación de empleo para un mes de febrero desde el año 2007. Es ahora mismo una cifra 20,7 millones que se debe a hostelería y educación. Pero es, en cualquier caso, una cifra que no veíamos desde hacía décadas. La afiliación media crece en más de 100.000 personas. Lo que hace que este sea el mejor febrero desde el año 2007. En los últimos 12 meses se han creado más de medio millón de empleos. Con estos datos, España sigue en su línea ascendente, que nos sitúa como la economía más fuerte de los grandes países europeos. Ese es el pecho que saca el gobierno en materia de afiliación. Pero es que en materia de paro, en materia de paro vivimos también uno de los mejores datos de la serie. El desempleo ha bajado en 7.500 personas. El número de parados en España queda en 2,7. Es la cifra más baja también desde más o menos los años de la burbuja. Desde el año 2008 decía la otra ministra, la de trabajo. En nuestro país seguimos creando empleo. Y el paro, a pesar de ser un mes de transición y normalmente malo, el paro desciende en nuestro país en más de 7.000 personas. Por tanto, insisto, estos datos son muy positivos para nuestro país. Es ahora mismo importante y positivo el dato. Es importante y positiva la tendencia. Porque llevamos enero y febrero en los que el empleo está aumentando y no menguando. Hasta ahora lo que teníamos era un miedo. Poco a poco se contrataba, pero se contrataba menos. Se estaba frenando el ritmo de contratación. Lo cierto es que ahora mismo, en términos desestacionalizados, estamos a ritmos de 56.000 empleados por mes. Es decir, la contratación se acelera y no se frena. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen las cifras de febrero? Febrero se ha encargado de despejar, al menos de momento, las dudas que enero virtió sobre el mercado laboral. Con los datos conocidos este lunes, estamos en niveles previos a la crisis de 2008, tanto en afiliación como en paro. En febrero se han creado 103.000 nuevos puestos de trabajo, en un mes en el que la media suele rondar los 75.000. El dato de hoy lo supera en 28.000. En estos momentos, la Seguridad Social tiene 20,7 millones de afiliados. Es decir, está ante el mejor mes de febrero de la historia. Son la hostelería, después del parón navideño, y la educación los sectores responsables de este dato. Juntos suman más de la mitad de los nuevos afiliados. 30.000 contrataciones en el sector educativo en mitad del curso escolar, que el secretario de Estado de Seguridad Social justificaba así. Nos encontramos con que dentro del sector educativo, lo que corresponde a otras actividades educativas, que son las relacionadas con academias, son las que en los meses de febrero crecen de forma más intensa. Y este mes, la relación entre afiliación y paro es directo. Aumenta la contratación, aumenta la afiliación, cae el paro. Eso se entiende si nos fijamos en estos sectores de los que estamos hablando, en los que baja y en los que sube el paro, ¿no? Sí, la hostelería ha recuperado a 30.000 camareros después del descalabro del mes pasado. ¿En qué sector ha caído el paro? En los servicios, 8.000 parados menos. Algo parecido pasa en la industria. Se ha contratado a 13.000 profesionales y en la construcción, 18.000 altas. Aquí también baja el desempleo en más de 5.000 personas. El paro sube en seis autonomías y se concentra en dos grupos de población, los menores de 25 años y el colectivo de parados de larga duración. Este es el dato de este mes. Esta es la fotografía. Pero si uno mira la secuencia, si uno mira la película, lo cierto es que el balance acumulado está ahora mismo dibujando un milagro del empleo. En el último año se han creado 538.000 puestos de trabajo. Si en lugar de tomar como referencia 12 meses, tomamos 24 o incluso desde antes del COVID, si tomamos como referencia el COVID, se han creado un millón 600.000 puestos de trabajo. Es una racha que no veíamos desde 2007. Y si miramos desde antes del COVID, son casi dos millones de puestos de trabajo los que se han creado entre 2019 y 2024. Así que lo que tenemos es una máquina de crear empleo ahora mismo que no se para y que ha dado en algunos momentos señales de ralentización, pero no de freno. Si miramos a las autonomías, de hecho, si hacemos un vistazo al mapa autonómico, empezamos a tener un dibujo de dos Españas. Una en la que se roza el pleno empleo. En España se considera pleno empleo todo aquello que queda por debajo del 8%, porque tenemos una enorme industria turística y, por tanto, mucho paro estructural. Pero es que por debajo de ese 8%, por debajo de ese pleno empleo, tenemos a Euskadi con un 6,3%, a Cantabria con un 7,4% o a Aragón con un 7,8%. Hay regiones en las que hay ya pleno empleo y hay regiones, Andalucía, Extremadura, donde esas tasas de paro son del doble. 17% en el caso de Andalucía, 16% en el caso de Extremadura. Así que lo que tenemos, insisto, es una fotografía hoy extraordinaria, una película bastante asombrosa y luego en estas películas hay películas de apocalipsis, de ciencia ficción y de caos total que están convirtiéndose en un boomerang para quien las ha anunciado. Porque el Partido Popular lleva dos años anunciando el apocalipsis y la catástrofe económica desde el 5 de julio de 2022, cuando Feijóo anunciaba una crisis profundísima de ciencia. Nos dirigimos, todavía con mayor intensidad, a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007. Hoy, el Partido Popular, hoy, con 2,7 millones de parados, hoy el Partido Popular ha dicho que las cifras están trucadas. Hoy, el Partido Popular, que gobernará el día de mañana, tarde o temprano se sentará en la Moncloa y tendrá que decir que esas cifras son estupendas, son maravillosas y, por supuesto, mérito suyo. Hoy, el Partido Popular ha dicho que lo que hay es maquillaje contable. Es el mismo Partido Popular que llegó a pronosticar que el paro estaría en el 35%, está en el 11, que iban a quebrar 900.000 empresas. No ocurrió. Y que en el Congreso habló de 6 millones de parados. ¿Qué? Que hablaba de recesión. La situación del país es más difícil que nunca. La economía se ha enfriado. Y estamos a pocas semanas de entrar en una recesión técnica. España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado... Una recesión que nunca llegó, un apocalipsis que no se produjo. Señor Sánchez, acaba de decirlo el Banco de España. Este año vamos a crecer un 4,5%, casi un punto por debajo de lo esperado. Que con una inflación estimada del 10% para muchos meses, lo que dibuja es un escenario francamente difícil. Un escenario que usted ignora y obvia. No se ha producido ni todo aquel escenario de precios que se iba a sostener en el 10%, estamos en el 2,8%, ni aquella avalancha de paro del 35%, ni ninguna de esas catástrofes. Y eso es lo que está sirviendo de bala al gobierno para decir este es el gran activo del Ejecutivo no reconocido. Y esta batalla, que normalmente debiera ser económica, se está convirtiendo en política hasta el punto de que ha dejado momentos como este de Yolanda Díaz desde el escaño a Teodoro García Ejera. Pero sí le voy a precisar y corregir los datos. Presumo que un dirigente del Partido Popular no manipula los datos de paro ni ningún dato de nuestro país. Y voy a recordarle cuál es la cifra de parados en mi país y en el suyo. Exactamente 3.940.640. 3.940.640. Esos 6 millones de los que usted habla entiendo que le recuerdan a la gestión del Partido Popular de Mariano Rajoy que en el 2013 tenía 6.268.000... Y que hoy se ha vuelto a jugar con la misma protagonista. Que a pesar de los agoreros que escuchamos estos días y estos meses me acompaña Carlos Martín, que nos teorizaban cierta desaceleración en los datos de empleo, creo que se está acotejando que esto no es así. Y a pesar de la crisis, a pesar de la guerra, de las guerras, afortunadamente el empleo va bien en nuestro país. ¿Qué está ocurriendo y qué explica este desafío a la gravedad? ¿Por qué con una subida de tipos como la que hemos vivido, con una crisis de precios como la que hemos vivido y con una crisis de consumo como la que estamos viviendo, se ha seguido contratando? ¿Qué explica lo que está sucediendo? Y hay al menos tres motivos, tres razones, tres argumentos. La primera explicación es que hemos sido una de las economías afortunadas. Tras el COVID, la gente quiso vivir en lugar de tener. La gente dejó de comprar el coche, electrodomésticos, dejó de gastar en lo que fabrican economías industriales como la de Alemania, que entró en recesión, porque olvidabas renovar el vehículo. Golf, para nosotros un mito. Para ti, el lugar donde conociste a María. Y gastaba en otras cosas, las cosas que fabrica y exporta España, fundamentalmente turismo, experiencias, vacaciones. Y España, potencia turística, se ha beneficiado de esto. El sector servicios ha sumado 1.600.000 puestos de trabajo. El empleo aquí ha subido un 8,1%, frente a economías como la de Alemania, donde ese empleo ha crecido un 1,4. España ha creado seis veces más puestos de trabajo en porcentaje que Alemania. Y es verdad que España sigue siendo el último país, y que estamos a la cola, y que la tasa de paro del 11% es la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Pero también es verdad que la contratación en este sector turístico ha sido espectacular. Y que donde antes había 14,4 millones de empleados, en el sector servicio, hoy hay 16,1. En los últimos 12 meses se han creado más de medio millón de empleos. Esto es lo que decía hoy la ministra de Seguridad Social. ...en su línea ascendente, que nos sitúa como la economía más fuerte de los grandes países europeos. Creamos uno de cada tres puestos de trabajo en la Eurozona y lo hacemos logrando un equilibrio efectivo entre cantidad y calidad. Así que, economía afortunada, la fortuna del turismo, ha sido la primera de estas explicaciones. La segunda, hemos sido el gran receptor de fondos europeos. Los fondos de reconstrucción de la Unión Europea han venido fundamentalmente a España y han impactado en dos sectores, industria y construcción. La industria ha generado 144.000 empleados en esta última oleada. La construcción, 142.000. Así que tenemos una clave, la de la economía afortunada, y tenemos una segunda, que es la de ser el país afortunado en la recepción de fondos europeos. La tercera clave está más en discusión. España ha tenido una crisis relativamente cercana que había sacudido a este país de una manera extraordinariamente contundente. Fue la crisis del ladrillo en el año 2008. Desde entonces, muchas empresas, muchos ciudadanos han aprendido que elevar sus niveles de deuda no era la mejor de las ideas y no se han endeudado demasiado. La subida de tipos de interés ha impactado mucho menos de lo que se esperaba a los españoles. Aquí la cuestión no es quizás si el impacto ha sido menor. Sí, si el impacto no ha llegado todavía, si se están apurando ahorros y ese impacto terminará llegando tarde o temprano. Pero lo cierto es que de momento no ha llegado. Y hay una pequeña clave más y un asterisco más, que es en el que hoy saca pecho el gobierno. Además, se ha hecho una contrarreforma laboral, una clave política que hoy, decía el Ejecutivo, puede ser la cuarta explicación de por qué la economía española está generando más empleo que crecimiento. Está viviendo ese milagro del empleo. Es lo que decía Joaquín Pérez Rey. La reforma laboral no solo no pierde fuelle, sino que aumenta su intensidad y está permitiendo alterar la fisionomía, las características de un mercado de trabajo que tenía en el monocultivo de la temporalidad su principal característica y que ahora ha mudado, ha transmutado radicalmente su composición con este predominio de la contratación indefinida. Así que esta es la fotografía de lo que tenemos hoy, la secuencia de lo que hemos vivido en los últimos años tras el COVID y las claves y explicaciones de por qué hemos vivido lo que hemos vivido. A partir de aquí, la clave fundamental y la cuestión más importante es qué queda pendiente, qué se ha de hacer y qué se ha de reformar todavía, porque España sigue siendo líder en desempleo. Tenemos un 11,6% en términos de EPA y eso nos coloca como el último país en empleo, el país con mayor tasa de paro. Por encima de Grecia, que tiene un 10,4%, por encima de Portugal, que tiene un 8,1% y por encima y muy, muy lejos de países como Alemania, que tienen un 3,1%. Esto es lo que a partir de aquí preocupa y es qué hacemos a partir de aquí. Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué se ha de hacer? Tenemos una reforma laboral pendiente, que se dice es la reforma laboral del siglo XXI y tenemos un nuevo estatuto de trabajadores también pendiente. ¿Qué ha de cambiar? ¿Qué han de abordar? Bueno, han de abordar probablemente algunos aspectos que no han podido ser corregidos del todo con esta reforma última, que es, bueno, pues que las relaciones ahora han ido cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo a la última década, que hasta hay una mayor presencia de empleo intermitente, de empleo de entrada y salida del mercado de trabajo, que es al final un componente importante en nuestra tasa de paro también, ¿no? Somos el país con más salidas mensuales y trimestrales, cuando miramos la EPA y cuando miramos datos del paro del CEPE, de salidas del empleo al paro. Es cierto que con el tiempo, la diferencia con los demás países ha reducido un poco, pero aún así casi doblamos el siguiente país de Europa, ¿no? Y lo que estamos observando es que al menos en el corto plazo esta reforma no lo ha corregido de todo, ¿no? Lo que me gustaría subrayar es que las reformas tutelares no tienen efectos muy visibles en el corto plazo. Mucho que haya caído la tasa de temporalidad por una forma muy sustancial, los sectores reales del mercado de trabajo no se están viendo, ¿no? En parte porque parte de nuestra pobreza laboral y de los problemas que tenemos de tasa de riesgo de pobreza están muy vinculados con este fenómeno, ¿no? De entradas y salidas y de personas que no acaban consiguiendo una remuneración anual satisfactoria, o por lo menos que les saque de al hogar de la pobreza. Esto, bueno, pues vendrá también con el tiempo, pero digo que los efectos de las reformas pues tardan nuevamente en llegar, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Sé que la pregunta que le hago es, en fin, ambiciosamente amplia, pero ¿cómo se termina con la temporalidad? ¿Esto es una cuestión de regulación o esto es una cuestión de producción, de modelo productivo? Es una cuestión que llevamos desde mediados de los 80, digamos, por lo tanto, ya llevamos 40 años de la reforma federal de 84, por lo tanto, llevamos 40 años justo de precariedad, de temporalidad, hemos llegado a alcanzar el 35% incluso en los años 90, ¿no? Y 40 años de precariedad que se ha instalado como un fenómeno sociocultural incluso en nuestra sociedad, en el que todas las generaciones ya han sido tocadas por las generaciones, pero en todas las edades estamos viendo una temporada alta incluso en edades avanzadas, no solo los jóvenes. Las empresas tienen que cambiar evidentemente sus estrategias al respecto y entender que hay una vinculación profunda entre productividad y precariedad, evidentemente. Y esto no cambia simplemente con una reforma, evidentemente, en lo largo plazo puede tener efectos, pero es algo más intenso. ¿Es necesario mejorar salarios? Los salarios per se tienen que ir mejorando evidentemente, pero no son también un reflejo de nuestra productividad, no lo podemos ayudar, ¿no? Y hasta que no mejoremos el problema de fondo al final ya sí que insistimos mucho en la productividad y que no deja de ser una caja negra que es difícil de distinguir los ingredientes y herramientas que podemos usar para mejorarla, ¿no? Pero hasta que no mejore realmente de todo y nos acerquemos a los demás países pues tendremos los salarios que nos corresponden y esto es lo que hay, Estamos en un proceso de convergencia con los demás países europeos, los del norte y los que siempre hemos comparado, ¿no? Siempre nos hemos comparado con que queríamos ser como Alemania, como los países que andábamos, etcétera. Eso toma tiempo, evidentemente. Y esta convergencia que es lenta es la que hace que sigamos creciendo en empleo y seguiremos creciendo durante años y años porque todavía tenemos un potencial grande para crecer. Hoy había un dato de afiliación interesante, es que por primera vez tenemos que el sector educativo tiene tanta afiliación como el sector de la construcción. Hace 15 años el sector de la construcción multiplicaba por dos y medio el empleo en el sector educativo. Entonces, esto, y se decía que la construcción era el motor de nuestra economía, pues imagínate, ¿no? Ahora, lo que podemos llegar a decir, está valentamente. Tenemos la suerte también de tener recursos o la inmigración para corregir nuestros problemas de envejecimiento y una inmigración que se integra más fácilmente que en otros países y que viene ya también con un nivel de cualificación pues también alto pero sobre todo para cubrir los recursos de trabajo que nos llegamos a cubrir nosotros, que son cada vez mayores. Pues poco a poco, efectivamente. Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy, este, el milagro del empleo y esta, la voz ahí fuera. Hay muchísimo trabajo pero pagan muy malamente. Como estaba por este tema me han tenido que cortar de hostelería o de limpieza o... Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios con Aymar Bretos y Javier Ruiz. Y en los mercados. Hoy, la noticia del día es Apple, 1.800 millones de sanción por parte de la Comisión Europea, Bruselas, Beatriz Ríos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con una sanción por entorpecer a la competencia. 1.840 millones de euros, nada menos. Una multa histórica, la primera contra Apple y que tendría que haber sido mucho más pequeña. Ni siquiera una multa de tráfico sino más bien de aparcamiento, decía la comisaría de competencia, Margrette Vestager, pero la comisión quería disuadir a Apple de continuar con este tipo de prácticas. Bruselas acusa a la empresa de Tim Cook de imponer restricciones a las plataformas como Spotify, el App Store, prohibiéndoles informar a sus usuarios de alternativas más baratas para descargar o escuchar música en streaming fuera del universo Apple. Esto, dice la comisión, ha afectado a millones de consumidores. Pero además, Bruselas impone esa multa histórica la semana en que la legislación que regula los mercados digitales precisamente para prohibir por ley este tipo de comportamientos entra en vigor. Con su decisión, la comisión ha querido dar un golpe sobre la mesa. Si una compañía con una posición dominante comete un delito, será sancionada, decía Vestager. No se trata solo de castigar este caso particular, sino de demostrar que cuando se viola el derecho europeo, hay consecuencias. Apple cae un 2,7% en bolsa, los mercados por lo demás, planos hoy, hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.